¡Ay, familia de Kwami! ¡Llegué! ¡Ah, shh! Tonto Elren y tonto Luca, con ninguno de los dos puedo estar solamente por ser la mariquita. ¡Esas fotos hacen que Marina esté triste! ¡Vamos a quemarlas! No, un momento, no las quemen, no pasa nada, es solo que tuve un mal día, aunque últimamente todos mis días son malos, así que acostúmbrense. ¡Igual vayamos a quemar más cosas! Ya vine, parecitos de colores. Mi vida es tan difícil, no puedo estar ni con el rubio oxigenado, ni con el único y diferente. ¿Por qué tenía que ser yo la mariquita? ¿Ya viste, Firulais? ¡Marinette está triste por esos niños BTS! ¡Pues vamos a quemarlas! ¡Ay, no, bichitos mutantes, no hagan eso! Es solamente que entren sad, sad, depresión, es solo eso. Entonces solo secuestrémoslos. Bueno, comencemos con esta vaina. Luca quería estar con Marine, pero Marine no quería estar con Luca, así que rompieron, como rompieron el corazón de Luca. ¡Ay, ellos eran mi pareja favorita! Pues la mía no, sigamos. Marine quería estar con Edric, pero Edric no quería estar con Marine, así que Marine terminó en medio del subidio. ¡Ay, mi hermanito también! No se preocupen, chicas, ya he preparado un plan para recuperar la salud mental de Marine. Y para eso voy a necesitarlas a todas. Comenzando por diente de conejo, bola de grasa, rotita, pelo de trapero y mi persona, o sea, la zorra. Mis nenas, el plan es así. Como saben, la Marine y el Luca eran una hermosa pareja, pero la Marine le mintió como una rata sin corazón. ¡Ay, sí! ¡Pero qué tonto era mi chipeo favorito! ¡Cállate, Rosita Fresita! Ah, bueno, sí. Y Marine no puede hacer nada bien siempre que está cerca de su rubio oxigenado. No te entendí un chorizo, pero tengo un plan. Y me van quitando esa cara de botorratas. Así que necesito la ayuda de la conejita, la hippie, la Rosita Fresita y la manteca, digo, Yuleka. Tenemos que salvar a la Marinela, ya sea poniéndole mucha tusa, ¿ok? ¿Pero qué pasa si Marine no quiere de nuestra ayuda? No es que la quiera, es que la necesita. El otro día fui al baño del colegio y... Marine, ¿estás bien? Sí, por supuesto que estoy bien, solo estaba haciendo la cagación, o sea, lo normal que se hace en un baño. ¿Y qué, amiga? ¡Nos vemos! Ese día tuvo peor de lo normal, así que hay que traer de regreso a nuestra Marinela. ¿Estamos? Porque les cuento que aquel día encontré algo muy desagradable, mis niñas. ¡Ay, Marinela, ábreme la puerta ahora! ¿Acaso estás poseída? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Es que me está afeitando la barba que me creció. Entonces, mis chiqui babies, es hora de descubrir qué oculta a la Marinela. ¡Oh, my God, sí! De nuevo no quiere contestar. ¿Usted tiene un nuevo mensaje? Eh, hola, Marinés, somos tus amigas. En un rato vamos a ir a tu casa y vamos a llevar jugueticos. Eh, ya sabes, por si nos volvemos locas. ¿Alguien debería decirle que si no se transforma se va a morir Tiki? ¡Anda tú! Mariquita húmeda, no es por asustarte, pero tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, Chris? ¿Qué tienes para decirme? Es que si no te transforma a Tiki se va a morir. ¡Ah, anda, sí es cierto! Mariquita, al closet, ¿estás bien bolita de mota? He tenido días mejores, pero gracias por preocuparte por mi maldita. Twilight Sparkle, princesa brillante. ¡Ay, qué rata! ¡Usted tiene un mensaje, Marinela! ¡Bip! ¡Ay, ¿esos qué quieren? Hola, Marinela. Queríamos decirte si nos das permiso para invadir tu cuarto en cinco minutos. ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? Igual vamos a ir. Oigan, ¿alguien le va a decir que si no se transforma nos va a matar a la Tiki? Ay, o sea, sí, Marinela, queríamos decirte que si no te destransformas a las llanas vas a matar a nuestra Tiki, mi cielo. ¡Ay, sí es cierto! ¡Aléjate de mí, bichito! ¡Ay, so sorry, Tiki! ¡Ay, tranquila, Marinela! Yo estoy bien, solo que te calles porque ese inglés tuyo me va a matar. Yo digo que entre todas hagamos una vaca y le compremos un regalo a Marinela. O podríamos hacerle un regalo con estas pepitas que me encontré en el suelo. Mira, una para ti, una para ti, una para ti. No se confundan con la que Alia tiene en la frente. Eso es natural. Entonces la torcemos así, la doblamos y listo. Tenemos un hermoso regalo para Marinette. ¿Esta ma... ¿Y esta caña acaso no tenemos algo mejor que comprarle? Ok, ya entiendo. ¡Ay, chicas! ¿Qué tal si le compramos un A-Dream de plástico a Marinette? ¡Ay, no! Tú deja de inventar porque usted ha hashtag popresa. Mejor hacemos una pulsera de la mitad con estas pelotitas que me salieron de la nariz. Mejor le hubiéramos comprado una rasuradora. ¿Estás diciendo que las pelotas de mi nariz no son especiales? Bolita de motas, ni siquiera me dio tiempo esta mañana de hacer galletas. Solamente pinté el popo del perro y te lo di. ¡Quítale esta perra! Además, creo que ya me quedé en la quiebra. Estos cuamis solo jartan y jartan y se jartan en la panadería. Mi mamá empieza a sospechar de que hace falta como 3.000 panes. Calqui se comió a tu gato. Perdón, es que dijo que tenía mucha hambre. ¿Qué? ¿Cuál gato? El único gato que yo tengo es Chanua. Sí, exacto. Se comió al de la vecina. Jue, pa' lo que me faltaba. Ahora me toca pagar gato ajeno. Ya no aguanto, ya no aguanto. Tiki, a mariquear. Ay, o sea, además que estoy en satsa, depresión. Ustedes parásitos no dejan de tragar y tragar. Perdónenos, Marinette. Además, queríamos decirte que nos comimos a tu vecino. ¿Cómo? ¿Cuál vecino? ¿A Carlitos o al guapo? Pues al guapo, Marinette. Ay, no lo soporto. Ese iba a ser mi futuro novio. Tiki, ¡transfórmame! ¿Y ahora dónde va esta tiki? ¿A dónde tren que vaya ahí? Hola, Marinette. ¿Estás ahí? ¿Hay alguien en el cuarto? ¿Quién tiene cosas así? Oh, no sabía que Marinette tiene una casita de muñecas. ¿Quién me la robe? Dice. Estoy harta, Maripodiva. Si me quieres, aquí me tienes. ¡Ven! Ay, qué estoy haciendo. Marinette, llegamos. Ay, qué susto. Creo que me oriné. Ay, miren la casita que le voy a la criar a la Marinela. Es hora de conquistar, chicos. Ay, ya volvió la Zazza a depresión. Hola, mis sojita hermosa. Ve diciéndole al papacito de Etienne que no se vaya que ya voy con su muñeca inflable. Ya sé que voy tarde, pero es que tú sabes la costumbre. Ay, niña, te pintaron pajaritos en el aire. Edrien se fue con un tal Shanghai. Ay, monda, pero si aquí dice claramente que Edrien a esta hora tendría que estar en una cita romántica con una tal Marinela. Y esa soy yo. No dice nada de irse para Shanghai. Ay, fue un viaje de último momento. A Edrien se le antojó con mi perro. Ay, seréis la perseguida de China como la loca psicópata que soy. Hola, Alia. ¿Le podrías decir al rubio oxigenado que ya casi llegó a nuestra cita? Pero, ¿cuál rubio oxigenado? Porque el único que conozco se fue para Shanghai a conocer a los BTS. ¿Qué? No, 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 no. Aquí dice que él tiene una cita conmigo. Además, si se junta con ellos va a ser un pinky oxigenado, capricho. Ay, Marinela, o sea, solo persíguelo como la tóxica que eres. Como la tóxica que soy. Edrien, por enésima vez ya te dije que en China ya no comen perro. ¿Y entonces tú por qué te sigues comiendo a la perra de Nathalie? Porque ella es una perra sorprendente, curvilina y elocuente. Me estoy cagando, ahí te ves. Ya que no quieres casarte con la Marinela china, te voy a llevar para Shanghai para que te hagas un idol. Ay, gracias, papi. Ese es mi sueño. A mí me vale un chorizo su sueño, Edrien. Ahora, anda a bañarte, que hueles a sobaco. Natalia, infórmame de la situación. Los Óscares no valieron ni pa' manda, pero por lo menos las cosas están casi listas para que lleve a cabo su plan Maripozón. Bienvenido, Maripozón. ¡Esa m***a es que es un Miracola! No me importa lo que sea, yo no debería estar aquí, debería estar en la cocina haciendo chocolate para mi matrina. No sabemos si es un Miracola, y le hablo a todos los que están viendo esta parodia. Sospechen de cualquier joya que aparece en Miraculous Lady Bo, así como nadie se dio cuenta que el felo que tenía Alice era un Miracolas. Ahora, a comerme mi cajita feliz, a ver qué juguete trae. ¡Qué emoción! ¿Qué? Pero, esta es Peppa, esta no es Jimin, yo quería a Jimin, la cajita feliz prometía a un Jimin, los voy a denunciar. ¡Málmese señor, no está tan mal! A mí una vez me tocó un cilantro en la cajita feliz y esto está bien. No, Nuru, esto no está bien. Esta maldita cerda ha destruido todos mis sueños, y ahora yo me voy a vengar. Mami, llegué. ¡Mírate a la m***a! Yo te dije a ti que botara ese. Abre en el río, no que lo trajeran por la panadería. Mami, he decidido que no quiero quedarme estas vacaciones botando en tus c***es. Estas vacaciones, miré a China. ¡Achate! Entonces, ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Me dejan ir? Voy a tener que llorarles pa' poder ir. ¡Ay, al fin! ¡Mi hija quiere ir a conocer sus raíces! Ja, ja, ja. Malini, mira, toma. Estos son los abuelos de toda mi vida. Eran pa' tu universidad y pa' le darle la voz a tu mamá. Pero hoy, tú lo mereces más pa' que al fin te vayas a conocer a China. ¡Ay, calentría! Al fin ir a China. A ver si se le quita lo que me verga. Gracias el mamá, gracias la papá. ¡Los amo! ¡Holi! Pero, Marinela, ¿tú qué estás haciendo aquí? Si te dije que me entregaras ese choripán en la esquina. Escúchenme, viejitos. Yo no quiero entregar más choripán. Yo quiero viajar para Shanghai. Bueno, bueno. Entonces me dejan ir o me voy a tener que poner en modo zaza de presión. De lo contrario, Marinela. Estoy tan feliz de que al fin quieras conocer tus raíces. Mira, Marinela. Esto es lo que hemos ahorrado toda la vida para operarte el cerebro. Porque nos naciste muy pendeja. Pero yo creo que es más importante que vayas a Shanghai. Estoy tan feliz. Y tal vez se te quite lo pendeja. ¡Ay, gracias, padres! ¡Los amo! Nosotros no. Pero ya ve quitándote que nos vas a pasar el olor a patas. Segura que quieres quédate en mi casa porque el capítulo pasado donde yo salí no parecía que yo te cayera muy bien. ¡Ay, sí! Perdón por eso. Es que pensé que usted no hablaba español y ahí hubo un enrado y como que me confundí. ¡Ay, toda loquita tú! Eso me recuerda a tu mamá. Mira que el otro día ella se cayó en un pozo de mierda y tuvo que comerse toda la mierda para poder salir ahí. Eso no tiene nada que ver, pero es igual de loquita que tu mamá. ¡Ay, ya es la ñela lo que la es tu mamá! Pero ve el lado bueno. Ahora me tienes a mí. Entonces cuando lleguemos te vas a tomar el pozo de mierda de la casa. Sí, porría. Voy a considerarlo. ¡Consideralo, mi culpa! Voy a ir diciendo de que vayas calentando toda esa vaina. Ajá, tío. Como digas, aunque si fuera el popo de él, seguro que no dejaría ni una gota. No sé por qué te gusta tanto ese rubio, pero acá tenemos unos chinitos que flipan, tronco. Bueno, Malinela, espero que te guste mucho la sopa de lata que tengo para tu almuerzo. Ay, obvio que me va a gustar, tío Panzón. ¿Pero de qué será la sopa? Ay, aparte de ciega solda. Ya te dije que de lata, niña pendeja. Bueno, le hacemos para que tus hijos no salgan tan brutos como tú, Malinela. Sí, sí. No se preocupe, tío Panzón. Bueno, por lo menos sabe cuánto toma dos, ¿verdad? Ah, 22. ¡A la puerca, Malinela! Yo no puedo creer que seamos palientes. Poles, polecitos de tus hijos. Ay, nada de pobrecitos. Van a tener un padre súper guapo. Ay, yo no sé qué le veas a ese lupio que le de macaco. ¿A qué chinito más bonito que te preparan buenas sopas de lata? Wow, la vista de aquí es impresionante, papá. Pues te también te dan ganas de tirarme de esta ventana a ver si me caigo y me transformo en el gatube, la verdad. Elrien, ya supéralo. ¿No quieres que nos pongamos a hablar también del día que me robaste mi libro? Eso fue distinto. ¿Qué vas a ver yo que escondías libros de camasutra, viejo sabroso? Ya te estás pasando, Elrien. O te callas o te mando a visitar a tu mamá. Lo siento, por un momento pensé que no serías tan aburrido. Bueno, para que veas que no soy tan malo, solo por hoy te prestaré mis miracolas para que vueles como una mariposa. Oh, por Dios. Con esta vista puedo ver a la vecina en el baño y es asqueroso. ¿Qué me importa, Adrian? Ve a hacer tus cosas de niño rata mientras yo intento revivir a tu madre. ¿Y para qué revivir a la vieja tiesa si tenemos a Natalie? Pues porque me gustan las rubias y no las Natalie. Si ya deja de estar preguntando, mocoso. Lo siento, pensé que dejarías de ser tan aburrido. Bueno, para que veas que no soy tan aburrido, ¿qué tal si nos probamos unos cosplays de anime? Sí. Mira, aquí creció toda tu familia. La puerta la mandé a Atlanta porque yo después me engordé. Ese viejo se habla mierda. Yo nada más vine aquí para ver a mi princeso. ¡Ese viejo se habla mierda! Yo nada más vine aquí para ver a mi princeso. Te presento a Pepe. Repite todo lo que escuchas a su alrededor. Ay, esa voz fastidiosa. Así que de ahí mi mamá aprendió a hablar. Welcome to my house, Malinela. Vela, esta es una puerta que se me cayó encima, pero 5 minutos Kraft dijo que la podía pegar con patas de dientes. Ay, y 5 minutos Kraft no dice cómo callar este viejo panzón. Ay, y 5 minutos Kraft no dice cómo callar este viejo panzón. ¿Cómo que viejo panzón, Malinela? Si yo estoy lleno de amor. Ay, creo que mis manos abrazarán el cuello de esa cotorra. Hablando ya de tu mamá de nuevo, mira, aquí tenemos fotos de ella cuando ya quería ser modelo. Pero también tenemos fotos de pájaros porque el palo es mayor que ella. ¿Cómo eso es posible? Es un ave ven y vuelve y renace. Guau, mi mamá era tan fea, la mal... Mi mamá era tan fea, la mal... No le de ella de qué hablar el pájaro ese malica, mejor hablemos un poquito más de ti, Malinela. De mí, pues, soy Marinela, una chica normal con una vida normal, pero en mí hay algo que nadie sabe. ¿Es que esta pelada no sabe decir más nada? Sí, claro, obvio sé decir más cosas, mireme, sé la de ese Dario. A, E, I, O, U... Mira, Malinela, aquí está tu mamá con Pancho Lolo, él escucha todo hasta lo que piensa. ¿Cómo lo hace? Es que nosotros éramos muy fans de Halipotel y le mandamos un hechizo. Y bueno, Malinela, ¿tú sabes hablarle un poquito chino? Ay, obvio que sí, escuche. Ay, oye, un magista anual, eh, mira, Malinela, ahí... Sí, al fin, Erwin está en un lugar en el que puedo ir a acosarlo. Oiga, gordo, digo, tío, tengo que salir a hacer unas diligencias allá en la calle. ¿En la calle? Pero si tú no conoces nada de aquí. No hay problema, tengo Google Maps, eso me soluciona toda la vida. Está bien, pero regresaste de cenar. Ok, nos vemos, tío gordito. Nos vemos, tío gordito. Si no te callas la cena, vas a hacer tú. Pero qué niña más bluta, no me estés invocando espíritus en mi casita. Tontería, si ya tengo que ir donde el rubio que te hablé. Está bien, y cuídate de la yazul y Yamilé. Nos vemos, Malinela. Nos vemos, Malinela. Ay, qué lolo más necio, como que mejor te cambio por la sopa de lata. Así que este muro su lugar es el que esconde ese supuesto tesoro. Ash no es un lugar digno para una maripodiva como yo. Seguro detrás de esa cascada está mi tesoro. Pues iré por... ¡Soy una mariposa! Él abrió aquí. Y sí, por supuesto. Natalia, todo está saliendo como nosotros lo habíamos planeado. Ahora solo tengo que esperar a que alguien siente emociones negativas para akumatizarlo. Oh, por Dios, pero si este lugar huele asqueroso. Tal vez peor que Adrien. No, a quien engaño, nada huele peor que Adrien. Pero será aquí donde refuerce mis poderes de mariposón. Natalie, pídeme una cajita feliz. Y que esta vez el juguete sea mi Jimin. Ay, esperemos que esa que va a sentir emociones negativas no sea yo. Porque Google Maps decía que Adrien está más cerca y está más lejos. Marinette, ¿por qué has contado tus planes de acosadora? Es que ya no sé leer mentes. Claro que sí, bolita de motas. Mira, Adrien está al otro lado de la ciudad. Entonces, como ya yo había dicho, soy una loca psicopata que voy a ir a pie a perseguirlo, claro. ¿Y por qué no te transformas en la mariquita voladora para que puedas llegar más rápido? ¿Será porque no pueden ver a la mariquita voladora en otra ciudad volando por ahí como si nada? Además, mira, si agarro por esta calle tengo a Adrien cada vez más cerca. Y no, mi rubio oxigenado, ¿por qué te alejas? ¿Qué es? ¿Que apesto o qué? Marinette, sí es así. Él es un delicado. ¿Por qué yo tengo que estar en esta bolsa rancia todo el día? Ay, ya, cerdo malagradecida. Te prometo que la voy a lavar. Y mira, Ricky. Digo, Tiki, ya casi estamos más cerca de él para poder raptarlo. Digo, saludarlo. Ay, Marinette, eres una pincha acosadora. Bueno, Barbie me dijo, tú puedes ser lo que quieras ser y yo quiero ser la novia de Adrien. Adrien, ¿en serio eres tú, el princesa de Francia? ¿Podríamos tomarnos una foto, por favor? Oye, eso es un insulto para mí. Mi nombre es Felicia. No se sorprendan si no hablo moviendo la boca porque lo estoy pensando. Y también no se sorprendan si hablo casi como Marinette. Pero es que como nos parecemos, Luca Parodias no quiso ponerle a otro actor de doblaje, ¿ok? Soy una especie de Robin Hood chinita. Solo... Y cómo ayudo a las personas que lo necesiten y ellos no me pagan, pues necesito tomar ese pago yo misma. Ese anillo tiene que ser mío. Uy, casi que me convierto en comida para chango. Hola, people. ¿Cómo andan? Yo soy la Yasuli, Yasuli Yamilei. Sí, es verdad. Me parezco mucho a la Marinela. Solo que yo soy mejor y le ayudo mucho a la gente. Claro que soy asaltante. Pero es que yo tomo mi pago porque yo le ayudo a la gente. Y esas ratas no me pagan. Y bueno, Belán, yo todos los días veo mucha people. Pero yo sé identificar cuál es un niño rata. Como este peliteñeo que está aquí. Entonces yo llevo y me la acerco y le lateo todas las cosas. Eso sí, tenga mucho cuidado con los changos. ¿Aló, papá? ¿Ya voy a hacer una mariposa? No, claro que no. Eso lo decía de broma. Pero si quieres te presto el del pago para que quedes teso como tu mamá. Me lo imaginé. No me esperaba nada de ti y aún así me decepcionas. ¿Sabes qué? Si no te decepcionaría ir al lado Otaku del Changai y probarte un poco de cosas de anime. Pero qué buena idea, Plaga. Ir a buscar un cosplay de trapito para ser una mujer con pi... Genial. Oye, ya que llegaste, ¿podrías llevarme a la tienda de cosplay más cercana? Hola, padre. ¿Jugaremos a las princesas? Te mentí, Adrienne. Ya no jugaremos. Es que ahora soy una rata muy mala. Ay, pero ya me había comprado la cola de Ariel por Wish. Ay, tranquilo, macho. No te pongas a llorar. Yo puedo jugar a las princesas contigo si quieres. Ay, excelente idea, Plaga. Yo, Ariel y tu Flanders. ¿Está bien? Vamos. Sí. Oye, Changu, ya que llegaste, ¿me llevas a una tienda de cosplay? Sí, sí, ya estoy súper cerca. Voy a tapar a ese de ti en Pokémon. Allí está mi princeso. Edel, ¿qué? Cuidado, lo siento. Uf, eso estuvo cerca, pero a ver, ¿qué hay aquí? ¿Un Kwami? Esa niña mocosa tenía un Kwami. Debe de tener mejores cosas. A ver, tomo aquí, tomo aquí, agarro aquí, la manoseo por aquí y nos vamos. Ey, tú, vimos lo que estabas haciendo. Devuelve eso. Ay, no. Ey, tú, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué la están persiguiendo? Tengo que ir a ayudar a esa pobre chica. Tiki, a mariquear. ¿Eh? ¿Tiki? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juraría que la tenía en alguna parte de mi órgano. Tampoco siento mis... ¡Arete! Y sí, así fue como terminé en todo este enredapita. Ay, estamos tan cerca y lejos a la vez. Ah, bueno, ahí está. Es tan hermoso. Mi príncipe azul. Bueno, en realidad sería mi príncipe con cabello oxigenado, porque el azul sería Luca, pero le romperé el corazón en una próxima parodia. Ay, perdón, tranquilo. Ay, estuvo cerca. Vamos a ver... Un bichito con cala de Anabel que estafa. Ay, green, ay, green, aquí estoy. Mira, volteate. Bueno, solo me llevo esto, esto y vámonos. ¡Suelto a ella, Suri, llame la... ¡Ay, colores, colores! ¿Por qué la persigues? Tengo que ayudarla. ¡Tiki, motas! Ay, Tiki, ¿te dormiste? Ay, Tiki, se supone que te quedarías en el bolsito rancio. ¿Y, y, y, ¿sale, te escuché? ¡No! Luca parodias, Luca, 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 Luca parodias.